El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó este lunes la ceremonia conmemorativa por el 31 aniversario de los sismos de 1985 en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México. En representación del presidente Enrique Peña Nieto, quien se encuentra en Nueva York para la Asamblea General de la ONU, el funcionario salió de Palacio Nacional hasta el centro de la Plaza de la Constitución para el izamiento de bandera. En punto de las 7.19 horas, acompañado por autoridades de Protección Civil Nacional, Osorio Chong encabezó la ceremonia para izar el ábaro patrio a media asta, en memoria de las víctimas que dejaron los movimientos telúricos de hace 31 años. Notimex